Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para quienes sufren de pancreatitis o quieren mantener su páncreas saludable. El páncreas es un órgano vital que juega un papel crucial en la digestión y la regulación del azúcar en la sangre. En este vídeo, exploraremos 8 alimentos esenciales que pueden ayudar a apoyar la salud del páncreas. Comencemos. Alimento 1. Avena. La avena es un excelente alimento para el páncreas porque es rica en fibra soluble. Esta fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y mejora la digestión. Además, la avena es fácil de digerir y puede ayudar a reducir la inflamación en el páncreas, lo cual es crucial para quienes sufren de pancreatitis. Alimento 2. Espinacas. Las espinacas están llenas de nutrientes esenciales como el hierro y las vitaminas A, C y E. Estos nutrientes son importantes para la salud del páncreas y pueden ayudar a reducir la inflamación. Las espinacas también contienen antioxidantes que pueden proteger las células del páncreas del daño oxidativo. Alimento 3. Yogur natural. El yogur natural, especialmente el que contiene probióticos, es beneficioso para el páncreas porque ayuda a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. Los probióticos pueden mejorar la digestión y reducir la inflamación, apoyando así la salud del páncreas. Alimento 4. Batatas. Las batatas son una fuente excelente de carbohidratos complejos y fibra. Son fáciles de digerir y pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo cual es importante para evitar sobrecargar el páncreas. Además, las batatas tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para quienes tienen pancreatitis. Alimento 5. Arándanos. Los arándanos están llenos de antioxidantes que pueden proteger el páncreas del daño celular. También son bajos en azúcar, lo cual es ideal para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Los antioxidantes en los arándanos también pueden ayudar a reducir la inflamación en el páncreas. Alimento 6. Tofu. El tofu es una excelente fuente de proteína vegetal que es fácil de digerir y no sobrecarga el páncreas. Es bajo en grasas y puede ser una buena alternativa a las proteínas animales, que a veces pueden ser más difíciles de procesar para quienes tienen problemas pancreáticos. Alimento 7. Aceite de oliva. El aceite de oliva es una grasa saludable que puede ser beneficiosa para el páncreas. A diferencia de otras grasas, el aceite de oliva es fácil de digerir y tiene propiedades antiinflamatorias. Incorporar aceite de oliva en tu dieta puede ayudar a reducir la inflamación en el páncreas y apoyar su función general. Alimento 8. Calabacín. El calabacín es un vegetal ligero y fácil de digerir que es rico en vitaminas y minerales. Es bajo en calorías y alto en agua, lo cual ayuda a mantenerte hidratado y apoya la digestión. Además, el calabacín tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para el páncreas. Ahí lo tienen, 8 alimentos esenciales que pueden ayudar a mantener tu páncreas saludable y apoyar su función, especialmente si sufres de pancreatitis. Incorporar estos alimentos en tu dieta puede hacer una gran diferencia en tu salud pancreática y en tu bienestar general. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Gracias por vernos y cuida de tu páncreas con estos alimentos saludables. Nos vemos en el próximo vídeo.